Para los amantes de El Eternauta, se está por cumplir un sueño que hace mucho tiempo esperábamos. Quiero invitarte a que me acompañes en una travesía imaginaria donde este viajero temporal que relata esta historia y que, con el paso de los años, comenzó a entender en qué línea de tiempo estaba viviendo el creador de esta historieta icónica argentina. El pelado investiga, en el multiverso de los cómics, les presento cómo se gestó y qué hay detrás de El Eternauta, una bitácora personal. Esta épica historia de ciencia ficción y aventuras que refleja los miedos de la Guerra Fría la inestabilidad política argentina de finales de los años 50, y destaca la idea del héroe colectivo, representa un hito en la cultura popular. Desafía la noción de que los héroes son individuos extraordinarios. Si hacemos un poco de historia, les propongo tres largometrajes que, más allá del entretenimiento de género B y Z, planteaban una problemática de esos años y dejaban un mensaje. Nos querían advertir de algo. Intentaré ser lo más breve y conciso posible. El día que la Tierra se detuvo Estrenada el 18 de septiembre del año 1951 Es una de las películas claves del género de ciencia ficción. Surge en los años de la Guerra Fría Y se sirve del argumento de explicar el presente a través del futuro O de otras civilizaciones existentes en el inmenso universo. El Enigma de Otro Mundo Estrenada el 24 de mayo de 1952 Deja ver los temores que vivía la sociedad estadounidense La figura ominosa del alienígena y sus pretensiones de invasión Y la desconfianza sobre ciertos avances científicos En pleno inicio de la era nuclear Se pueden identificar con el miedo al comunismo en los Estados Unidos También es una ventana simbólica Al sentido de la paranoia de los años 50 y la Guerra Fría Cuando mucha gente miraba con aprensión los peligros Que podían llegar del cielo Los Invasores de Otros Mundos Estrenada el 7 de noviembre del año 1954 Aquí en particular Habría que situarse en el contexto histórico de la época En que este tipo de películas fueron rodadas Para ello Habría que viajar de manera imaginaria a los Estados Unidos De la década de los 50 Allí y en plena Guerra Fría Se mezclaban los miedos al estallido nuclear Con los de una invasión extraterrestre Esta combinación de pánico y fantasía Tuvo su epicentro en el incidente con el OVNI de Roswell Que disparó Todo tipo De conspiraciones De niño y luego adolescente Fui un gran consumidor de historietas En particular de la desaparecida editorial argentina Columba Y de las historias del guionista paraguayo Robin Wood Este autor Me llevó a vivir aventuras de ensueño Con personajes icónicos Que quedarán grabados por siempre En mi memoria Pero para aquellos veteranos como yo Que tuvieron la dicha de poder Leer el cómics Hace mucho tiempo A mediados de la década de los 80 Pude conseguir una reedición En su formato original Y les puedo afirmar Que me voló la cabeza Cambió mi concepción De estas historias en general Desde siempre Me había nutrido No solo de historietas Sino Como les mencioné hace unos momentos De una centena de largometrajes Que hoy son películas icónicas Y de culto Estas Fueron fuentes Para forjar mi imaginación Y años más tarde Mi narrativa como escritor Como les relataba En el contexto de la Guerra Fría El marco de desarrollo Era La política exterior norteamericana Hacia Latinoamérica Propiciaron estrategias sociales Y económicas Que incluían a los medios de comunicación Un rol importante Para ese trayecto Que significaría Salir Del subdesarrollo En esta parte De la región del continente En América Latina Se hizo visible Una mirada crítica Como contrapunto A esa propuesta Convirtiéndose A una actitud política Esta atmósfera Se presenta En la reformulada aventura De El Eternauta La trama Se centra En una invasión Alienígena A la Tierra Mediante una tormenta De nieve tóxica Que acaba Con la mayor parte De la población Y la resistencia De sobrevivientes En Buenos Aires Su protagonista Es Juan Salvo El Eternauta Quien En un ejercicio De metaficción Narra Lo sucedido Ante Westergel La primera versión Apareció en el número uno De la revista Hora cero Suplemento semanal El 4 de septiembre Del año 1957 Y llevó por nombre Una cita con el futuro El Eternauta Memorias de un navegante Del porvenir Este es el título Completo Con el que Westergel Presentaba La mítica historieta Ilustrada Por Francisco Solano López El 29 de mayo De 1969 En la provincia De Córdoba En Argentina Estalló la rebelión Obrera y estudiantil Conocida como El Cordobazo Que puso en jaque A la dictadura Del general Juan Carlos Zonganía Ese mismo día El semanario De actualidad Gente Comenzaba a publicar Una nueva versión De El Eternauta La revista No soportó Los contrastes Entre el Expresionismo Feroz De Brexia En las Ilustraciones Y la dirección Política Poética De las palabras Elegidas Por Westergel En contraste Con la gráfica Normalizada De la publicación Los editores De la revista Gente En la edición 217 Salieron a pedir Disculpas A sus lectores A defenestrar El trabajo De la dupla Y a dar Por terminada La experiencia En este nuevo Eternauta Por lo tanto Las grandes potencias Entregan Latinoamérica Al invasor Extraterrestre Para no ser Atacadas En esta nueva Versión El personaje De Oestergel Tiene el rostro De Oestergel Y la belleza Poética De la versión Original Da lugar A un lenguaje Más Panfletario Voy a compartirles Ahora Un diálogo Que ocurre Entre Juan Salvo Y Favali En esta edición De El Eternauta De 1969 Pero no No puede ser Fava Esto es inconcebible ¿Cómo los grandes Países Van a abandonarnos Así? ¿De qué te extrañas Juan? Si en verdad Los grandes países Nos tuvieron siempre Atados de pies Y manos El invasor Era antes Los países Explotadores Los grandes Consorcios Sus nevadas mortales Eran la miseria El atraso Nuestros propios Pequeños egoísmos Manejados Desde afuera Por nuestra propia culpa Sufrimos La invasión Juan Nuestra culpa Es ser débiles Flojos Por eso Por eso Nos eligió El invasor En la manada El animal enfermo Y sin fuerzas Es el que atrae Al león El león caza Al débil Nunca Al fuerte Nos encontramos En la posguerra Un tumulto De cambios Acaloran Al mundo Dentro de su Ámbito local Y profesional Oestergel Contribuye A las mutaciones De la época Comienza A imponer Una forma De plasmar La historieta En la que Lo importante No es solo Entretener Sino la posibilidad De construir Una crítica Alegórica Y humanista De la sociedad Del exterior Procede Un constante Aluvión De fuerzas Destructoras El afuera Galáctico Oculta El temor Del mundo Capitalista De la posguerra A ser invadido Conquistado Por ese afuera Ideológico Cultural De la Ex-Unión Soviética Oestergel Intenta Dar una respuesta A los horrores Cometidos Por el hombre La necesidad De una ética De la solidaridad En la visión Típica De los autores De ciencia ficción De fines De la década De los 50 La catástrofe Del planeta Va a venir Del espacio Del otro desconocido Los alienígenas Aparecen Como los malos De una historia En una característica Proyección De colocar En ellos Lo siniestro De nuestra condición Humana La ciencia ficción De Oestergel Se caracteriza Por la falta De ciencia Solo se encuadra En la categoría Genérica Por su actitud Por su actitud Prospectiva Especulativa Imagina Lo que va a pasar El futuro Recorre Además El tópico De la invasión Que H.G. Wells Había transitado En su famosa novela Que luego Por pasar Por la radio Llegaría A la pantalla Grande La guerra De los mundos El efecto Que produjo El Eternauta En la primera generación De lectores Fue muy peculiar Les hizo sentir Que ni siquiera Argentina El país Que había recibido A las víctimas De dos guerras Podía estar a salvo De una tercera Aquí la invasión Arrasaba Con Buenos Aires Esto no era New York Ni Washington Era Buenos Aires El paisaje cotidiano De muchos lectores Oestergel Profundizó El sentido Del concepto De aventura Esta Se asociaba A lo inusual Lo exótico Para él Nadie nacía Héroe Eran las Circunstancias Las que lo crean Cuando alguien Asume Una situación Límite Se convierte En héroe Y eso es Una aventura El héroe Es el producto Del cruce Entre el hombre Común Y una circunstancia Límite Es una obra Que nos enseña El valor De la vida Humana Y la importancia De colaborar Para evitar Cualquier tipo De abuso De poder Es una aventura De supervivencia Con muchísimo Suspenso La densidad De este cómics Está en la relación Con la muerte Que establece El autor Y donde ninguna Vida se acaba Gratis El primer Enfrentamiento Con los Alienígenas Ocurre en la General Paz La autopista Que rodea La ciudad Después En el estadio De River Plate Más tarde En las Barrancas De Belgrano Las acciones Bélicas Prosiguen En Plaza Italia Y concluyen Por así decirlo En la Plaza Del Congreso Donde se ubica La sede De los invasores La primera Se inició En el año 1957 En el gobierno De facto De Pedro Aramburu La segunda Versión Ilustrada Con Alberto Breccia En 1969 En el gobierno De facto De Juan Carlos Unganía Y una segunda Parte En 1976 En el gobierno De facto De Jorge Rafael Videla Es inevitable Conectar Referencias En los invasores Con los métodos De las dictaduras Tampoco Es posible Soslayar El mensaje De resistencia A la opresión En septiembre Del año 2010 El gobierno Nacional Argentino Presidido En esa línea De tiempo Por Cristina Fernández De Kirchner Usó La iconografía De El Eternauta Dentro De una Particular Reconstrucción Del relato Político Peronista Alfredo Scuti Ex Propietario De Ediciones Record Y titular De los derechos De autor De El Eternauta En octubre Del año 2011 Cuestionó El uso Político Y comercial Que se hace De la historieta Están Tergiversando El personaje Lo están Politizando De alguna Manera Es un Plagio Numerosas Obras De ficción Han sido Reinterpretadas Según El contexto Histórico El Eternauta Es un Claro ejemplo De Cómo La lectura De una Obra Puede ser Medida Por el Símbolo Generado En torno A ella Alterando El sentido De su Relato Original Apropiándose De la Obra De su Mensaje Su Simbología Y lo Que deseaba Transmitir El gobierno Kirchnerista Argentino La despojó De su Base Narrativa Original Arruinando Su Historia Y a la De sus Personajes El Desajuste Entre la Figura Del Personaje Principal De la Historieta Juan Salvo Y la De Néstor Kirchner Es evidente Si tenemos en cuenta Que la obra De Oestergel Construye Un modelo De heroísmo Colectivo El uso De El Eternauta Expresa El modo En el que El kirchnerismo Se concibe A sí mismo Que no está Exento De incoherencias En primer lugar El sentido De la política Como actividad Colectiva Y transformadora Entra en tensión Con el culto A la personalidad Del líder Néstor Kirchner Del discurso Kirchnerista En segundo lugar Mientras que En esta serie De ficción El héroe Juan Salvo O más bien Los héroes Luchan Desde las ruinas De una sociedad Devastada Cuyo único Vestigio De organización Estatal Es lo que queda Del ejército A la sazón Derrotado En el relato Del Néstor Nauta El héroe resistente Se sitúa En la cumbre Del estado Con abundantes Recursos De poder A su disposición Los argentinos No solamente Vivimos del fútbol Del mate O el asado Para algunos De nosotros Tener Un superhéroe Argento Es lo mejor Que nos pasó Netflix Es la plataforma Encargada De llevar A la pantalla Chica El Eternauta Juan Salvo Juan Salvo Caminará Por los lugares Más Icónicos De la ciudad De Buenos Aires Corporizado En un actor De renombre Y prestigio Como el señor Ricardo Darín Ojalá Que Netflix No deforme Que no destruya La historia Original Como ya Nos tiene Acostumbrados Donde En todas Las adaptaciones Que ha producido Les cambia El sentido De la narrativa O la composición De los personajes Mutándolos A la cultura Woke Esta dictadura De lo políticamente Correcto Que persigue Imponer nuevos valores Como el activismo La transversalidad O la diversidad Que crece A pasos Agigantados Sobre el revisionismo A obras de arte Películas Libros Y todo Expresionismo Cultural Dictadura Que no tolera El debate O la discrepancia En favor De un pensamiento Único Y el habla Y la expresión Como un campo De minas Para los creadores Y la sociedad Espero que esto No se aplique A El Eternauta Que no arruinen Una historia Y a unos personajes Que lejos De la política Del pensamiento De su autor Y la manipulación Que algunos Políticos Argentinos Quisieron usar Para llevar agua Para su molino El Eternauta Es quizá La historieta De culto Más importante De la Argentina Obra cumbre De la ciencia ficción Y que se la considera Como una de las más importantes De Latinoamérica Colectivo Y la